Un hogar no son cuatro paredes, o diez, no es la decoración o el tamaño. Un hogar es donde todo comienza, donde el tiempo se detiene o se acelera, donde estás solo o acompañado, donde celebras o lloras, donde haces todo o no haces nada. Cada rincón y cada aroma lo hacen único. Por eso, un hogar es donde vives los mejores momentos. Pinol. Creamos hogar. Y es por ti. Por ti, cuesta menos todo el verano. Veinte por ciento de descuento en pantallas de cuarenta y tres pulgadas o más de la marca Samsung. Ejemplo, pantallas Samsung de cincuenta pulgadas, Ultra HD Smart de quince mil novecientos noventa y cinco pesos a solo doce mil setecientos noventa y seis. Y muchas ofertas más. Cuando su pancita está bien, fortalecemos cada momento juntos. NAND 3 Optimal Pro, una combinación exclusiva que ayuda a fortalecer el bienestar de su pancita. Jessica sueña con ser una científica con su propio estilo. En CEDAL, creemos que el sueño de cada una de nosotras es imparable. Por eso, financiamos programas educativos para ayudar a que todas alcancemos nuestros sueños también en el mundo real. Nuevo Redoxol, ahora más cerca de ti y a un superprecio. ¡Sobres! ¡Fabuloso! Esta casa necesita una limpieza fabulosa. Con trapos y cubetas empecemos este ritual. Afuera virus y bacterias. Neutraliza malos dolores y llena todo de flores. ¡Fabuloso! Hace feliz a tu nariz. Todos deseamos tener superpoderes alguna vez. ¿Volar o invisibilidad? ¿Cuál prefieres? ¿Quién no quiere que lo vean como héroe, no? Pero seamos sinceros. Te escogo a ti como campeón. ¿Se hace? Los usaríamos para volvernos influencers en las redes sociales. ¡Y este video es una prueba de autenticidad! ¡Dispárenle! Para aguantar el laughter después del laughter. Quisiera comprar su cerveza más fina, por favor. Para conquistar a tu crush. ¿Y qué tal que aparece un supervillano que no es tu ex? ¿Tiene un autógrafo tal vez? Dame tu poder. Eres como el malo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Ser superhéroe es súper difícil. Ay, mamá. Pero tener un superdomingo de risas y emociones demasiado fácil con... ¡Chazón! Estreno próximamente por Megacinio 5. Invité a otro amigo, espero que no te moleste. En el Viernes de Palomitas con Sabor Épico, no hay algo más poderoso que un guerrero por excelencia. Un héroe que nunca se rinde. Y una batalla histórica. Recuerda este momento con... El Rey Escorpión 2, El Ascenso de un Guerrero. El estreno de... El Águila de la Legión Perdida. Y Troya, por el 5. En esta empresa nadie se va a apreciar. Antes de ser princesa hay que ser celicienta. Y mucho menos ponerse payasos. ¡Chulala! Porque aquí todos vienen a jalar parejo. Ganarse el pan nunca fue tan divertido con... Doña Lucha y Compañía. Lunes a jueves a las 6 de la tarde, por el 5. Por increíble que sea, los malhumorados nos encantan. Como el señor Carrasquilla en... Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos. Sin Calabardo no disfrutaríamos tanto a... El Esponja. Gabriel Agreste y sus múltiples personalidades dan acción a... Miraculous. Nos reímos del malhumor por el 5. Vive la intensidad que despierta al balón. En el sábado futbolero se escucha el sonido de la máquina que busca... Detener a unos tuzos que quieren agarrar vuelo. Este sábado, Cruz Azul contra Pachuca. 8.55 de la noche, por el 5, en TUDN. En el viernes de palomitas con sabor épico. Rivalidad. Ahora ves a quien enfrentas. Amor. Yo prefiero envejecer contigo. Y guerra. Troya es madre de todos. Pelé por ella. Vive la mayor epopeya del mundo en... Troya. Por el 5. Tal vez Spencer no es el más brillante. ¿Y tú te atreves a llamarte Tarta? Y a veces hasta desespera a Carly. ¿Piensas que soy el peor hermano del mundo? ¡Qué exótico! Sin embargo, a todos nos divierte. Disfrútalo en... ¡Ay, Carly! Lunes a jueves, 5 de la tarde. Por el 5. Aquí es donde la magia ocurre, Peténuerizo. El Crustáceo Cascarudo está por revelarte su receta secreta. Descúbrela a continuación en Bob Esponja. ¡Pesura chistera! Vuelve a sufrir su traición. Estoy perdiendo la fe. Vuelve a celebrar su fuerza. Vuelve a saborear su venganza. O te hundo para siempre en la cárcel. Las novelas que marcaron tu vida. Me declaro culpable. En exclusiva y gratis. Si un día despertaras y tuvieras superpoderes, los usarías para salvar al mundo o para llenarte de likes, para ayudar a los desprotegidos o para entrar gratis a todos lados. ¿Te das cuenta? Ser superhéroe es súper difícil, pero tener un super domingo de risas y emociones demasiado fácil con... Kazan estrenó próximamente por Megacine 5. Ser el príncipe de las tinieblas tiene obvias ventajas. Tengo la habilidad de hacer que saquen sus deseos prohibidos. Pero cuando el amor toque campanitas celestiales en su negro corazón... ¡Estás desnudo! ...volverse bueno se convertirá en un mal necesario. Me siento curado. Lucifer, lunes a jueves, once de la noche, por zona cinco. Las pruebas se vuelven extremas. ¡Sepárate! ¡Ven, ven, ven! Y sube al máximo la adrenalina. Ya, no, no se, no se va a lograr. ¿Se rendirá alguien a estas alturas del camino? Cuesta trabajo, único que pedí es que no se rindiera. Descúbrelo en Inseparables, Amor al Límite, este miércoles ocho de la noche y el martes doce de julio, gran final de temporada por zona cinco. En el Viernes de Palomitas con Sabor Épico, no hay algo más poderoso que un guerrero por excelencia. Un héroe que nunca se rinde. Y una batalla histórica. Recuerda este momento con... El Rey Escorpión 2, El Ascenso de un Guerrero. El estreno de El Águila de la Legión Perdida y Troya por el Cinco. Cuando cocinas con Carnation, no cocinas cualquier cosa. Cocinas la sorpresa de la mañana. Ese apapacho calientito. No cocinas solo un antojo, cocinas esa sonrisa. Porque con leche haces comida, pero con Carnation cocinas emociones. Nuevo Sax. Las mejores fragancias ahora destruyen el mal olor. Para que huelas increíble, pase lo que pase. El nuevo Efecto Axe. Porque somos cuidadores, cuidamos nuestra ropa con Ensueño. Que protege su textura y color, lavada tras lavada, dejando un delicioso aroma. Ensueño, nuestra esencia es cuidar.